La mujer mayor caminaba por el vertedero, moviendo pesadamente los pies. No tenía hogar, ni lugar donde la aceptaran y la quisieran. Su único hijo al que tanto quería, simplemente la echó a la calle. Ahora él vivía en la riqueza, gozando de la vida y siendo feliz. Ni siquiera se planteaba el hecho de que mientras él disfrutaba de su riqueza, su madre mendigaba dinero a los transeúntes sin poder encontrar un pedazo de pan y a menudo pasaba hambre durante días enteros. Pasó un automóvil de alta gama. La mujer se dio vuelta y pensó que podría ser su hijo. Miró a su alrededor, pero el auto pasó demasiado deprisa. Mientras tanto, su hijo, que en efecto sí iba en el auto, canturreaba una canción sin ninguna preocupación. Golpeaba el volante con los dedos y de vez en cuando se miraba en el espejo, encantado de lo bien que le había ido en la vida. Todo ese tiempo había soñado con ser adinerado, ser feliz, y ahora por fin había cumplido su sueño. Tenía dinero, una hermosa esposa y todo lo que deseaba. Durante este tiempo ni una sola vez pensó de verdad en su madre. En cuanto en su cabeza aparecían los vagos recuerdos sobre ella, se prohibía inmediatamente pensar en ella. Era demasiado vieja para él. Solo le podría causar gastos, nada más, como a él le gustaba decir. —¡Ya estamos otra vez! —dijo Marcos de mala gana mientras miraba el número de teléfono en la pantalla. Se llevó el teléfono a la oreja, poniendo los ojos en blanco. —Sí, me estoy manejando. Habló bruscamente, y enseguida quedó claro que la persona que le había llamado claramente no le caía bien. Era su esposa, la que amaba, una belleza que hacía tiempo había deseado conseguir para poder presumirla ante sus socios. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ella, más problemas le causaba. Últimamente se había cansado mucho de sus quejas, de sus constantes berrinches, de las interminables condiciones a las que tenía que acceder por su bien. —Mira, cariño, me dijiste que me comprarías el teléfono. ¿Por qué tengo que esperar? —Mi amiga publicó una foto en las redes sociales hoy. Ahora tiene el celular que yo quería. Me da vergüenza salir con el mío. ¿Quieres que me ponga en ridículo? Violeta estaba indignada. —Si vas a ponerme los nervios de punta todos los días por el tema de este estúpido teléfono, ten por seguro que no lo conseguirás —dijo el hombre molesto. Pero resultó que a ella no le importaba en absoluto su argumento. —Si te importa un pepino o lo que yo quiera, voy a divorciarme. ¿Crees que te voy a esperar sentada? Respondió bruscamente Violeta. Ella colgó y Marcos tiró el teléfono en el asiento trasero. El buen humor que había tenido unos minutos antes se arruinó de inmediato. Puso los ojos en blanco, anticipando ya que cuando llegara a casa le esperaría otro escándalo. Más condiciones, más charlas sobre lo vergonzoso que era para ella presentarse delante de sus amigas. Quería que se quedara con él, pero el hombre preferiría que se comportara con más humildad. En cuanto llegó a la oficina, una sonrisa reapareció en su rostro. —Aquí están, nuevos contratos, nuevas ganancias —sonrió. —Bueno, eso era todo. Ya no le importaban los problemas. Solo el dinero. Solo los beneficios. El auto que daba marcha atrás acababa de entrar en el vertedero. El hombre al volante debió de tener que pedir varias veces a las autoridades locales que descargaran la basura, pero cada vez había una excusa para no hacerlo. Ahora simplemente decidió que lo retiraría todo él mismo para que no se acumulara más basura cerca de su casa. Rafael miró a su alrededor como si intentara encontrar a alguien que le ayudara. Pero no había nadie. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se fijó en la anciana y estuvo a punto de lanzarle una gran bolsa. —¡Oh, lo siento! —dijo Rafael. Y una sonrisa un poco tonta apareció en su cara. Pero entonces se quedó inmóvil. Vio a la madre de su amigo de la infancia, la misma Donia Mercedes, que lo trataba como un hijo, mucho mejor que su propia madre. Se quedó inmóvil mirándola. No sabía si estaba en lo cierto o no, pero eran los mismos ojos verdes que habían perdido color con la edad. Era el mismo pelo, la misma piel pálida, incluso un lunar sobre el labio. —¿Donia Mercedes? —¡Dios mío, no puede ser! —dijo el hombre corriendo inmediatamente hacia ella, dándose cuenta de que no se había equivocado. —Rafa, querido, cuánto me alegro de verte —dijo la mujer mayor con una sonrisa. —¿Por qué no lleva las gafas? ¿Le ha pasado algo a Marcos para que esté aquí? —preguntó Rafael sorprendido. —Pero Mercedes se quedó callada. Primero se miró los pies y luego miró al amigo de la infancia de su hijo. Y ahora Rafael se dio cuenta de que debía de ser un tema desagradable para ella. No podía dejarla aquí sin más. Recogió sus pocas pertenencias, tiró la mayor parte de lo que ella consideraba sus únicas posesiones. Temía que su salud, que ya no era la mejor, empeorara aún más aquí. Rafael la metió suavemente en el auto. La miró como si temiera que en cualquier momento se negara que tuviera que persuadirla. Pero la anciana subió al auto sin chistar. Miraba a su alrededor con extrañeza, como si temiera ensuciarle el asiento. Rafael se sentó inmediatamente en el asiento del conductor y condujo hasta su casa, mirando de vez en cuando a la anciana. Estaba llorando, secándose los ojos. Y a él le daba miedo preguntarle qué había pasado realmente. Mientras Mercedes se duchaba, él corrió a una tienda cercana y compró unas batas. Resultaron ser grandes, pero era ropa limpia. La anciana le estaba muy agradecida por haber tenido tanto cuidado. —Mañana le buscaré algo que le quede bien. Lo siento, me he confundido —dijo el hombre. La miró con lástima. No podía entender cómo una mujer tan buena, cariñosa y amable se encontraba de repente en la calle. ¿Qué le había pasado a su apartamento, a su hijo? No le encontraba sentido. La sentó a la mesa, puso la cena caliente que había preparado desde ayer, y ahora esperaba que ella le contara al menos parte de toda la historia para conocer los detalles. Marcos decía que quería montar un negocio, que había pensado en todo, que había encontrado gente que le ayudaría. Necesitaba el dinero. Me convenció para que vendiera el apartamento, y yo, vieja tonta, acepté —dijo la mujer mayor, enjuagándose las lágrimas. Aún se culpaba por haberle creído a su hijo en aquel momento. Cuando se quedó con mi apartamento, me echó inmediatamente, y yo le seguí a todas partes, rogándole que me llevara al menos algún ancianato. Pero mi hijo me tiró del auto a este vertedero como si fuera un animal. Eso es todo. Esa es la historia. Es horrible. Sí, me acuerdo de cuando éramos niños. Era tan bueno. No puedo creer que sea capaz de algo así —dijo Rafael confundido. Pero no se preocupe, ahora tiene un hogar. Todo irá bien. Iré a verlo, no se preocupe. A lo mejor tiene algún problema. No te hará caso —dijo la mujer mayor. Él vive a gusto. La madre anciana deambula por los vertederos en busca de un trozo de pan. Yo le importo un pepino. Y probablemente nunca le he importado. Ahora lo único que quiere es dinero. Y no necesita a su propia madre. A Rafael se le encogía el corazón cuando la veía llorar. Quería hacer cualquier cosa para que no se entristeciera más, para no tener que ver sus lágrimas goteando sobre su ropa. La madre de Rafael siempre había sido una borracha. Bebía muchísimo. Durante semanas no pudo salir de su dudoso estado. Cambiaba constantemente de padrastros, por lo que tampoco podía contar con su apoyo. Y solo su vecina, Donia Mercedes, estaba siempre dispuesta a recibirlo, ayudarlo, aconsejarlo y alimentarlo. Cualquier cosa con tal de mantener vivo al chico en esta pesadilla. Recordaba cómo lo había tratado cuando era niño. Y no la abandonaría ahora, aunque su propio hijo volviera a rechazarla. Al día siguiente, Rafael llegó a casa de su viejo amigo para hablar de lo que había descubierto y de lo que había pasado. Quería huir de Marcos, que había abandonado a su propia madre. Mirarle a los ojos, porque le costaba creer que su amigo de la infancia fuera capaz de algo así. Cuando Marcos recibió a Rafael, estaba todo iluminado de felicidad. Pero no estaba contento de ver a su amigo de la infancia, sino de que tenía otra oportunidad para presumir de lo que había conseguido. —Mira todo esto. ¡Qué negocio! ¡Qué oficina! ¡Todo mío! Y todo lo hice yo mismo. —Bueno, tal vez no todo yo mismo, pero... ahora es todo mío —dijo el hombre con suficiencia. —Será mejor que me lo digas. ¿Por qué echaste a tu madre de su departamento? —preguntó Rafael. Marcos guardó silencio. No parecía contento. Rafael demostró que no envidiaba a Marcos. De hecho, quedó claro que no fue una buena idea buscar sus alabanzas. Marcos hizo una mueca. —Es culpa suya —dijo con firmeza, pero sus palabras no sonaron verdaderas. Rafael esperó a que Marcos se explicara. —Pero no pudo. —Demostró todo lo que pudo que no se arrepentía de nada. —¿Quieres enseñarme sobre la vida? —¿Dónde la encontraste? —¿Está viva todavía? —preguntó el hombre de mala gana. —La encontré en el vertedero. —¿Por qué vives aquí en la riqueza mientras tu vieja madre busca un pedazo de pan en la basura? —¿No puedes pagarle a tu madre una residencia para que viva? —Ella te dio todos los años de su vida, cuidando de ti. —El destino te castigará severamente por eso —dijo Rafael. —No le tengo miedo al destino —sonrió Marcos con aire burlón. Rafael comprendió de inmediato que no tenía sentido explicarle algo. —Miró atentamente a Marcos. Ya era una persona completamente diferente. Un hombre malvado y avaricioso. Delante de él estaba un hombre que había abandonado a su propia madre y no se preocupaba por su salud ni por su vida. —Bien, esta conversación se ha terminado —dijo Marcos insistente. Una sonrisa desagradable apareció de nuevo en su rostro. —Ven, acompáñame. Le pediré a mi mujer que traiga a su amiga. Y luego quizá te meto en el negocio. Marcos le tendió la mano. Rafael no le respondió. El hombre se volvió bruscamente y salió de la oficina. Rafael se dirigía a casa mientras repasaba en su mente no solo toda la situación, sino que también las palabras de Marcos. No se arrepentía de lo ocurrido. Ni siquiera preguntó cómo estaba su madre. Pensaba en chicas, diversión y dinero. Rafael apenas podía reconocer en aquel hombre al que antes había sido su amigo. Mercedes estaba en casa. Tenía en la mano el teléfono que le había dado Rafael. Ella no creía que Rafa pudiera hacer cambiar de opinión a su hijo. Pero en algún lugar de su corazón tenía la esperanza de que su hijo cambiaría de opinión y la llamaría. Pero su hijo no la llamó. Ni después de una o dos horas. Mercedes volvió a enjuagarse las lágrimas. No entendía qué había hecho para que la trataran así. Claro que ahora estaba enormemente agradecida a Rafael por haberla salvado, por haberle dado techo y comida, y por no haberla abandonado. Pero lloraba, porque su propio hijo, el hombre por el que había estado dispuesta a todo, simplemente la echó para vender el apartamento. Lloraba porque extrañaba a su hijo. Poco a poco Mercedes fue aceptando que su hijo nunca volvería con ella. No esperaba una disculpa. Esperaba al menos una llamada. Y sin embargo no recibió nada. Llevaba meses viviendo con Rafa y todos los días le daba las gracias por haberla salvado de una vida horrible en el vertedero. Esperaba poder devolverle su amabilidad, al menos limpiando, cocinando y lavando la ropa. Ella cuidaba de él y él cuidaba de ella como si fuera su propia madre. Pero no pasaba un día sin que Rafa recordara las palabras de Marcos. Un día Mercedes se sintió muy mal. La llevaron al hospital, le hicieron pruebas y la examinaron. El médico dio un diagnóstico desalentador. A la mujer no le quedaba mucho tiempo de vida. No te pongas triste. Sí, mi vida fue dura. Pero todo tiene un final. Dijo Mercedes, acostada en la cama del hospital. Rafael se sentó a su lado. Le llevó el ramo de flores que tanto le gustaba y junto a él su novela policíaca favorita. Ella miró a Rafa con cariño. Le agradeció de haber pasado con ella los últimos meses de su vida y siguió hablando sin apartar los ojos de Rafael. Rafa la miraba casi entre lágrimas. Le aterraba la idea de perderla. Parece que se está despidiendo. ¿Y para qué durar más? Me alegro de que estuvieras conmigo, pero no te tortures. Déjame aquí. Dijo la anciana. De ninguna manera fue como una madre para mí. ¿Cree que voy a dejarla? No, usted tiene un hogar y volverá a su hogar. Insistió Rafael. No iba a abandonarla en un momento tan difícil. Y si ella estaba destinada a vivir solo unos meses más, él querría que los pasara cómodamente al lado de alguien que estuviera dispuesto a cuidarla. Pocos días después de que Mercedes se encontrara en casa, Rafael volvió a intentar razonar con su hijo. Concertó una cita y llegó a la hora prevista. Sabía que cambiarías de opinión. Claro que sí. No se puede rechazar tanto dinero. ¿Has visto el auto que me he comprado? Marcos sonrió con aire burlón. Ni siquiera preguntó por su madre. Estaba seguro de que Rafael había venido aquí para pedirle trabajo. Marcos, tu madre se está muriendo. Le dijo Rafael mirándolo directamente a los ojos. Esperaba que estas palabras hicieran despertar algo de humanidad en él. Rafael, pero el rostro de su amigo se llenó de rabia. Que así sea. Ya está vieja. ¿Tienes idea de cuánto dinero necesito para el tratamiento? Podría haberme comprado un auto con ese dinero. Dijo Marcos bruscamente. Ahora Rafael sí que estaba pasmado. Miró a su amigo de la infancia y no podía creer que fuera la misma persona. Acababa de comparar la vida de su madre con un automóvil de alta gama. Tomando una decisión que no favorecía a su madre. ¿Estás tan obsesionado con tu dinero? Tu madre se está muriendo. No te estoy pidiendo dinero. Ni siquiera te estoy pidiendo que vengas. Lo único que te pido es que la llames. Ella no suelta el teléfono. Sigue esperando que la llames. Debe estar completamente loca. Dijo Marcos. Ella te dedicó toda su vida. Te crió durante toda tu infancia. Hasta te sacó de la cárcel. Gritó Rafael. Rafa, tú y yo hemos sido amigos toda la infancia. Ahora te ofrezco una oportunidad perfecta. Llamaré a unas buenas personas y te ayudarán como me ayudaron a mí. Esta será la única vez que te la ofrezca. Si no estás de acuerdo ahora, no vuelvas más por aquí. Deja en paz a esa vieja. Dijo Marcos. El destino no perdona estas cosas. Rafael salió de la oficina. No podía creer que Marcos fuera tan cruel y eso que una vez estuvieron tan unidos. No importaba cuánto tuviera que vivir la pobre anciana. Al menos que sus últimas semanas fueran rodeadas de amor y cariño. Dos años habían pasado. Rafael estaba junto a la gran lápida mirando la foto. Una anciana feliz y sonriente. Gracias por todo, doña Mercedes. Dijo Rafael con una sonrisa. Dejó las flores y acarició la foto con la mano. Hacía poco que había instalado la lápida cuando tuvo dinero para hacerlo. Era una pena que la anciana ya no estuviera. La había encontrado por casualidad. Le dio comida y una casa. Pero un día cuando se fue a acostar a dormir, su corazón se detuvo. Y aún tenía el teléfono a su lado. Seguía esperando la llamada de su hijo. Mientras tanto Marcos estaba parado frente al gran edificio de oficinas que una vez ocupó su empresa. Antes de que se diera cuenta, su empresa ya no era de su propiedad. La gente que primero lo había ayudado ahora simplemente lo había despojado de todo. Se llevaron su automóvil blanco. Y ahora Marcos estaba en la miseria. Vio cómo la empresa se llenaba de otros empleados. De vez en cuando le llegaban mensajes al teléfono que le informaban de que habían vaciado sus cuentas bancarias. Lo había perdido todo. Lo había perdido todo. De la noche a la mañana. Por su mente pasaron recuerdos. Fiestas geniales. Chicas guapas. Viajes y hoteles de lujo. Todo eso quedaría para siempre en el pasado. Era una sensación extraña. Era como si hubiera perdido el único hilo que le unía a su vida real. Ahora empezaba una pesadilla que parecía no tener fin. Caminó hacia su casa. Nada más le preocupaba excepto la idea de que había perdido todo por lo que había trabajado tan duro. No tenía fuerzas para empezar desde el principio. Lo único que había ganado era el engaño y la traición. ¿Quieres al menos explicarme algo? Gritó Violeta. Marcos que apenas podía mover las piernas. Entró en la sala. Ahora somos pobres. Dijo mirándola. Violeta miró a su marido como si nunca lo hubiera visto así. Temblaba de rabia. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás gastando una broma tonta? Exclamó la mujer. ¡Idiota! ¡Me han quitado mi empresa! ¡Me lo han quitado todo! ¡Tú y yo nos hemos quedado sin un centavo! Gritó Marcos agarrando el jarrón y tirándolo contra la pared. Violeta se estremeció ante el fuerte sonido, pero no apartó los ojos de su marido. Era como si se tratara de averiguar si él decía la verdad o trataba de asustarla. Pero resultó que realmente lo habían perdido todo. Todo había acabado. Así que hasta que no haya deudas, deberíamos divorciarnos. Sugirió ella con insistencia. Ya he tenido bastante. Ya he aguantado que fuiste tacaño conmigo todo el tiempo. Créeme, tengo suficientes opciones para reemplazarte, así que ni siquiera pensaré en tu existencia. Hablaba con indiferencia. A Marcos tampoco le importaba, a pesar de que en otro tiempo había sido la mujer de sus sueños. Violeta recogió sus cosas en un santiamén. Unas horas más tarde, Marcos recibió una llamada de su abogado. Marcos vio como toda su vida se desmoronaba. No podía hacer absolutamente nada. Solo mirar desde otro lado y culparse por no haberse asegurado a tiempo. Y entonces, le vinieron a la mente las palabras de su amigo, que el destino lo castigaría muy duramente por la forma en que había tratado a su madre. Entonces Marcos se había reído y había dicho que el destino no existía. Ahora se daba cuenta de que lo había recibido todo como castigo y que nada más podría volver. Con rabia, agarraba todo lo que veía. Lo tiraba, sin saber cómo calmarse. Marcos decidió que aún no estaba todo perdido, porque por la noche tuvo la maravillosa idea de ir a disculparse con su madre. ¿Y si todo esto aún era reversible? La idea le pareció tan maravillosa que no esperó al momento oportuno, preparándose en cuestión de minutos. Ya no tenía el auto y tampoco había dinero para un taxi. Así que Marcos caminó recordando donde vivía ahora su antiguo amigo de la infancia, que tanto deseaba que se reconciliara con su madre. —Oye, debo decirte una cosa. Quiero pedirle perdón a mi madre —dijo Marcos, mientras Rafael le abría la puerta de su apartamento. —Entonces vete al cementerio. —Ya no está tu madre —dijo Rafael. —He visto en las noticias lo que ha pasado en tu oficina. ¿Crees que le pedirás perdón y todo volverá a ti en un instante, ¿no? —No eres quien para juzgarme. —Que no puedo juzgarte. Tu madre a la que yo recibí, incluso el día que se durmió y no se despertó, tenía el teléfono al lado. Esperaba que su hijo marcara, y su hijo no apareció hasta después de perderlo todo. —Vete al cementerio y pide perdón. Marcos se fue, pero nunca fue a la tumba de su madre. No podía volver a casa porque no tenía una. Solo había deudas y un divorcio inminente. Pasó una semana. Luego otra. Los meses pasaron volando. El divorcio ya había quedado atrás. Violeta se divertía con un nuevo novio adinerado. La empresa prosperaba bajo el nuevo mando. La casa hacía tiempo que había sido comprada. Otra familia vivía allí. Marcos era ahora un guardia de seguridad ordinario. Pensó que nunca volvería a tener una vida feliz. Su compañero de trabajo entró en el local y su rostro se iluminó con una sonrisa. —¿Por qué tan feliz? —Preguntó Marcos. Él mismo pensaba que con semejante sueldo era imposible ser feliz. —Llamó a mi mujer. Vamos a tener un hijo. —Exclamó alegremente el hombre. Se chocó las palmas de la mano y se rió alegremente. Era evidente que aquella noticia le producía muchas emociones positivas. —¿Por qué estás tan contento? Un niño solo genera gastos. —Dijo Marcos. —Pues gastaré. Para eso es el dinero. ¿Acaso vivimos para acumular dinero? —dijo el compañero. —No hay nada más precioso en la vida que la familia. —Criar hijos. Amar a una persona toda la vida. Reconciliarse, pelearse. Pasar por todas las dificultades de la vida. Eso es la felicidad. Y el dinero. En mi opinión es mejor tener una familia feliz que ser rico. Y estar solo. Estas palabras afectaron tanto a Marcos que durante todo el camino hasta el inquilinato pensó en su familia. Su madre. Que tenía tres trabajos para darle un futuro decente. ¿Y cómo se lo pagó él? Echándola a la calle porque no quería gastarse el dinero en una nueva casa para ella. No quiso gastar el dinero en un tratamiento. Simplemente se deshizo de ella pensando que era una pérdida de dinero para él. Y ella era la única persona que lo quería de verdad. Incluso después de todas las cosas que él había hecho ella aceptaría a su hijo de vuelta. Y ahora ella yacía en la tierra fría. Involuntariamente su rostro se llenó de lágrimas. Por su mente pasaron imágenes monstruosas de lo cruel que había tratado a su madre. En cuanto llegó al apartamento de su antiguo amigo de la infancia Marcos cayó en sus brazos. Rafael le abrazó por los viejos tiempos. Marcos sollozó recordando su vida pasada. Las cosas podrían haber sido muy diferentes. ¿De qué le había servido pasar unos años en la riqueza? ¿Qué le había dado ese dinero? Podría haber pasado todo ese tiempo con su amigo con una buena mujer que lo hubiera querido sin condiciones. Podría haber estado cerca de quienes le querían y le aceptaban. Rafael le consoló. Su amigo de la infancia lo subió al auto y condujeron hasta el cementerio para que Marcos, que se había dado cuenta de lo que había hecho, pudiera hablar con su madre. Había tenido todas las oportunidades de hablar con ella cuando estaba viva. Pero ahora tendría que dirigirse a la lápida. ¿Tú instalaste la lápida? Preguntó Marcos. Sí, respondió Rafael brevemente. Quedaron callados, parados frente a la tumba de Mercedes. La anciana de la foto sonreía mientras los miraba. Y Marcos cayó de rodillas. Rafael se sentó en un banco alto y observó todo. No podía discernir lo que realmente sentía su amigo. ¿Quería pedir perdón para obtener clemencia de la vida? ¿O realmente se daba cuenta de que había sido cruel con su madre? Marcos, entre lágrimas, seguía pidiendo perdón. Apoyó la cabeza contra la lápida, aparentemente sin dejar de pedir perdón a su madre. Cuando se fueron, Marcos se sintió un poco mejor. Se despidió de su amigo y se fue al inquilinato donde había alquilado una pequeña habitación. Apenas se había acostado. La imagen de su madre apareció ante sus ojos. Mamá, fue todo lo que Marcos pudo decir. Ella le puso sus viejos y arrugados dedos en sus labios. Silencio, hijo, silencio. No pasa nada, Marcos. No te guardo rencor. Eres mi hijo. Y así es la vida. Esperaba una llamada tuya, pero... No fue así. Adiós, hijo mío. Marcos volvió a pedirle perdón. Ella le abrazó. Sintió calor, pero enseguida se dio cuenta de que solo era un sueño. La anciana le miró fijamente a los ojos. Empieza de nuevo, hijo mío. Solo que esta vez, hazlo todo tú mismo. No esperes nada y no esperes honestidad de quien nunca la ha tenido. Le dijo ella. Marcos se despertó con el alma limpia y el corazón ligero. Sentía que su madre le había perdonado. Era poco probable que él mismo pudiera perdonarse. Pero su madre tenía razón en una cosa. Era hora de hacer las pases con su amigo, borrón y cuenta nueva. Mientras tanto, le esperaba un trabajo ordinario y la culpa que a veces le abrumaba. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Y no dejes de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y te espero en la próxima. todos los comentarios bienvenidos. Chau.